Estas son las noticias con Ambrosio Escamilla, desde la plataforma digital, más vista en Facebook, Instagram y Twitter, www.ae-noticias.com, la página web que te mantiene informado. La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, María del Carmen Ava Martínez, entregará una planta de tratamiento de aguas residuales funcionando. Este miércoles recorrió las instalaciones y verificó la rehabilitación de esta planta, la cual estará funcionando al 100%. ¿Aquí se llenan los tanques? Se llenan aquí, es el proceso donde, por medio de bacterias se van consumiendo los contaminantes del agua. Sí, sí, sí. ¿Ahorita qué es lo que se está haciendo? Ahorita se está haciendo una reacción de aire para que el aire consuma las bacterias y degrade los contaminantes del agua. Es un proceso que le llaman de lodo cativado. Entonces, aquí su función principal es retirar los compuestos contaminantes que está el agua. Ahora sí, arrancamos. La empresa encargada de esta rehabilitación informó que esta planta ya estará al 100% rehabilitada para beneficio de los habitantes de Acatlán de Osorio. Sí, bueno, aquí la planta de tratamiento de aguas residuales ya inició su proceso de arranque y estabilización. La planta ya está trabajando al 100%. La planta fue automatizada, fue rehabilitada para que cumpla con el objetivo de la calidad de agua que se está deseando acá dentro del municipio. Ya, o sea, todo lo que está cargando ahorita el tanque ya es para tratar. Sí, ya, ahorita ya los tanques ya están llenos, ya están trabajando, ya se está llevando a cabo el proceso de degradación. Entonces, la planta ya está operando, ¿sí? En base a su proceso de lodo cativado. ¿Cuánto empezaremos a ver agua limpia? Nosotros esperamos aproximadamente unos cinco días que ya se empiece a generar agua. ¿Y el olor y todo eso? Sí, de hecho, cuando la planta está operando ya no debe de oler, ¿sí? Bueno, sí se da olor. No se deben de generar olores. Ok, esa es una buena respuesta, ¿no? Sí, pues efectivamente aquí al ingeniero, a la empresa, ya a cinco días, que es donde ya está arrancándose hoy ya el 100% esta obra que nos comprometimos hace poco más de tres años en campaña, hoy es una realidad porque aparte ya era necesaria por la salud de los ciudadanos a quienes más se veían afectados, ¿verdad? Parte de la cabecera y nuestra junta auxiliar de Amatitán de Azuete. Hoy seguimos transformando con obras como esta rehabilitación y nuevamente mi agradecimiento a nuestro querido gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, por este apoyo realmente en el recurso para la aplicación y el trabajo de esta obra, ¿verdad? Invitamos a todos los ciudadanos para que puedan constatar cómo se está trabajando, cómo se está trabajando, cómo se está rehabilitando aquí en Casa de Justicia Barrio de la Palma. Tantarillado, que el objetivo es no seguir contaminando ríos y lagos, ¿sí? La presidenta municipal de Acatlán de Osorio cumple con esta obra que tanto reclamaba la población de Acatlán de Osorio, Puebla. Pues efectivamente, como pueden ver ustedes, ya están trabajando estos tanques que, como bien lo dijimos, hace casi cuatro años y hoy, a una semana ya de finalizar esta administración, 2018-2021, estamos haciendo realidad la rehabilitación de esta planta tratadora que era urgente para nuestro municipio, principalmente para esta cabecera municipal y para los vecinos de nuestra Junta Auxiliar de Amatitlán, que es a quienes también de inmediato les afectaba estos contaminantes de estos desechos de agua. Además de la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Acatlán de Osorio, la presidenta municipal María del Carmen Ava Martínez, también a dos días de entrega a su gestión, inauguró otras obras que estaban pendientes y que también realizó su gobierno en este año. Ya a una semana de esta entrega de la administración 2018-2021, estamos realizando la inauguración de un drenaje que se nos solicitó ya casi en el segundo año de la misma, pero que ya tenía mucho rato de que las familias que, pues, viven aquí en la calle Pedro Loyola, en la calle Cipres y en calle de las Flores, pues, requerían de este servicio que, nuevamente reiteramos, servicios básicos que son principales para las familias, para los ciudadanos en nuestra cabecera, ¿verdad? Entonces, hoy es una obra que quedó abajo, no la podemos ver, pero el servicio ya está, ya tiene drenaje, que era importante, y hoy con esta planta tratadora también, que ya recorrimos y que inauguramos, bueno, va a tener a donde desembocar, ¿verdad? Este drenaje. Tramos cortos de drenaje, pavimentos de calle, y entre otras obras, la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, todavía puso en marcha este miércoles, aquí en Acatlán de Osorio. Estoy incluyendo aquí con la calle Francisco y Madero, de este barrio, el anexo que se terminó de pavimentar, un concreto hidráulico, también ya recorrimos la planta tratadora de aguas residuales, un drenaje aquí en el mismo barrio de La Palma, en la calle Pedro Loyola, y también ya recorrimos la calle José Herrera. Entonces, estamos cumpliendo más compromisos de campaña, servicios básicos, para todas las familias de este barrio de La Palma, en todas y cada una de nuestras inspectorías, dejamos una, dos o hasta tres obras, como es en el caso aquí del barrio de La Palma. Seguimos transformando, y como lo hemos dicho, nuestros hechos seguirán, hablarán, más que mil palabras. El inspector de La Palma, César Carabajal Martínez, agradeció esta obra en beneficio de Acatlán, y del barrio de La Palma, y de todas las comunidades. Buenas tardes a todo el público que nos ve a través de redes sociales. Antes que nada, pues agradecerle, Presidenta Municipal, por la gestión de esta obra, que realmente era una necesidad aquí en el barrio de La Palma. Ya sabíamos que siempre la habíamos necesitado, ya que era un problema de salud. Ahora, como podemos ver, pues ya la planta está funcionando. Algunos ya quieren que de inmediato vean resultados, que el agua salga limpia, pero apenas se está, con todo el proceso, ya hace rato escuchábamos al ingeniero, sobre cómo se lleva a cabo este proceso. Realmente esta planta tratadora de aguas estuvo parada por muchos años, pero pronto ya estaremos viendo los resultados. El agua estará saliendo, pues ya limpia, como lo esperan muchos vecinos, quienes lo han demandado, pero hoy vemos que es una realidad. Desde la planta tratadora de aguas residuales de Acatlán de Osorio, informo para Noticias Ambrosio Escamilla.